¡Rudio para los chicos de Guadalajara! ¡Vamos Guadalajara! ¡Dale un buen tevita ahí! ¡Vamos, Seguro! ¡Vamos chicos! ¡Venemos un ruido para estos coches! ¡Ánimos! ¡Ahí! ¡Que se nos ha parecido de venir esta tarde y esta mañana por aquí! ¡Vamos a ver el mundo! ¡Sigo en Matarita! ¡Aquí no se encuentre! ¡Que se nos ha parecido! ¡Oh hewww! ¡Oh hewww! ¡Oh hewww! ¡Oh hewww! ¡Oh he how? ¡Se acuerda vào! ¡Que se acuerda! ¡Se acuerda, туда! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!